¿Qué ha dictaminado exactamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso polaco? Porque esto tiene también sus antecedentes. Bueno, eso tiene sus antecedentes y estos antecedentes se encuentran en el diciembre del año 2019, cuando Polonia empezó con una reforma de su sistema judicial. Desde entonces ha habido un proceso judicial inmediatamente en la Unión Europea. La Comisión Europea en 2019 reaccionó tachando de que esta reforma judicial era ilegal, sobre todo centrándose en un punto. Y este punto es que los jueces, el sistema de elección de los jueces, realmente no garantizan su imparcialidad política. Y sabemos que en la justicia lo más importante es ser imparcial políticamente. Desde entonces, la Unión Europea, la Comisión Europea y Polonia han estado en diferentes momentos hablando de este asunto. Siempre Polonia, desde una postura de país miembro, diciendo que las instituciones europeas jurídicas, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, no tienen competencia sobre las instituciones polacas, en este caso instituciones del poder judicial. Entonces, en el año 2020, ya la Unión Europea dijo que debido a que la reforma judicial de Polonia era ilegal, la Comisión Europea impuso un castigo, una multa de un millón de euros al día para pagar, mientras Polonia no cumplía las 16 exigencias de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Polonia ha rechazado hablar de ello, obviamente rechazó sobre todo pagar esta multa y desde 2021 la Comisión Europea disminuyó esta multa. En lugar de pagar un millón de euros al día, Polonia tenía que pagar 500 mil euros al día, la mitad, ¿no? Sin embargo, desde entonces hasta hoy, Polonia ha acumulado una deuda de 555 millones de euros, y en este sentido que no quiere pagarlo y no ha pagado ni un euro. Sin embargo, la Comisión Europea lo que ha ido haciendo desde entonces es restar las ayudas que la Comisión Europea tenía designada a Polonia, restar de este dinero el pago que Polonia debe pagar y cumplir con la Comisión Europea. Mientras tanto, Polonia obviamente ha tenido un discurso antieuropeo, desde el principio lo ha tenido, pero siempre diciendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenía la competencia sobre el poder judicial de Polonia. Y esta es la reacción de la última decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que en este caso la Comisión Europea tiene razón, de que Polonia definitivamente no tiene razón, de que las dudas de que la reforma judicial del gobierno de Polonia realmente no garantiza la imparcialidad de los jueces en Polonia, y que por lo tanto Polonia primero tiene que cumplir las 16 exigencias impuestas por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, sobre todo, tiene que pagar la deuda que tiene. Yo, francamente, creo que eso no va a cambiar mucho. Ahora, esto simplemente es una sentencia definitiva. Polonia ya no tiene margen de maniobra para decir nosotros vamos a acudir a un tribunal más competente, digamos. Ya esto es final y queda por ver lo que puede ocurrir, pero aquí claramente se ven dos cosas. Una es que Polonia no tiene intención de reconocer la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de sobreponerlo, digamos, por encima de sus propias instituciones nacionales. Y, segundo, lo que se ve también es que si la Unión Europea no es capaz de imponer su decisión, en este caso a Polonia, puede servir para futuros casos como un ejemplo de mala práctica. Y aquí pienso en Hungría, básicamente. Sí, ¿en qué se parece y en qué se diferencia este caso a lo que está sucediendo en Hungría? Si pudiéramos establecer semejanzas y diferencias. Bueno, lo que ocurre en Polonia, lo que ha ocurrido todo este tiempo y que aquí lo que he resumido es que no se garantiza la imparcialidad de los jueces, ¿no? Con este resumen, básicamente allí hay más cosas. Una es el sistema de elección de los jueces, que no es imparcial. Segundo, y allí sí que hay una semejanza con el caso de Hungría, es que se ha obligado alrededor de 5.000 jueces a prejubilarse. Porque no había manera de echarlos directamente, prejubilarse. O simplemente ningunearlos de alguna manera, porque los gobiernos encuentran, digamos, como si un juez no está prejubilado, no le pueden despedir, lo que sí pueden hacer es no darle trabajo. En este sentido, han sido varios mecanismos muy semejantes, pero yo creo que Polonia en este momento va un paso más allá. Y este paso es que está a punto de adoptar una ley del colaboracionismo con Rusia. Rusia y Polacos son el pueblo que más odia a los rusos en Europa, ¿no? Y nunca, no colabora con los rusos hoy en día. Puede que hubo durante la Guerra Fría, pero no se trata de una cosa de historia, se trata ahora mismo lo que ocurre, ¿no? Y el objetivo principal de esta ley es, por ejemplo, Donald Tusk, uno de los polacos que más, que fue presidente del Parlamento Europeo, uno de los polacos que más puestos políticos y de liderazgo ha tenido en la Unión Europea. Entonces, como él no es afín al partido que está en gobierno, el gobierno prácticamente quiere adoptar esta ley y eso no se va a referir solo a los jueces, sino a todos oponentes políticos que pueden interferir en el gobierno que cada vez es más autocrático y totalitario, al fin y al cabo, de Polonia. Entonces, aquí también lo que tenemos que subrayar es que cuando empezó la guerra de Ucrania, Polonia se ha convertido en la primera línea de defensa tanto de la OTAN como de la Unión Europea, del occidente, ¿no? A través de Polonia se abastece a Ucrania con armamento, a través de Polonia salen y entran los refugiados, a través de Polonia vienen y se van los importantes líderes políticos. Quiero decir, Polonia es un país clave para el occidente en la guerra de Ucrania. Y, por lo tanto, la Unión Europea posponía un poco, porque Polonia importa mucho en este momento, posponía esta confrontación abierta con Polonia. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja ya más margen. Está muy claro que la Comisión Europea tiene razón, que Polonia tiene que retratarse y, sobre todo, que lo que demuestra realmente, y eso sí que es una debilidad de la Unión Europea, todo este proceso desde 2019, y estamos en el año 23, son tres años y medio, tres años, digamos, lo que se ha demostrado es que la Unión Europea no tiene mecanismos eficaces que pueden obligar a un Estado miembro a respetar la ley común, la ley de la Unión Europea. Y eso es muy grave, porque sí que tiene el artículo 7, tiene mecanismos de castigarla, en este caso de Polonia, de privarla de los fondos de recuperación por la pandemia, pero eso no es suficiente, porque Polonia no está cumpliendo la ley de la Unión Europea. Y esto es muy grave, porque al fin y al cabo la Unión Europea es una potencia normativa. Lo que nos une es el respecto de los derechos y de las responsabilidades. Polonia lo que quiere es, son fondos de recuperación, pero no quiere cumplir la ley de la Unión Europea. Y segunda cosa que aquí me llama mucha atención, si me permites, me he enrollado mucho, pero creo que es muy importante. Cuando un país es país candidato, como han sido Hungría o Polonia o Bulgaria o Rumanía, ellos cuando eran candidatos hacían todo lo que se les pedía, más o menos intentaban cumplir las reformas que eran su carta verde para entrada en la Unión Europea. Una vez dentro, han dejado de realmente cumplir sus obligaciones y de cumplir de una manera responsable. Entonces aquí sale la Unión Europea, que es importante solo mientras nosotros recibimos dinero, los fondos de desarrollo, los fondos de recuperación. en este sentido, la Unión Europea es fantástica, pero cuando nosotros tenemos que hacer algo por la Unión Europea, entonces no, la Unión Europea no tiene competencia. Y esto es muy grave. Gracias. 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 Gracias.